Nos revelan si es ella de la que habla Ivana Iturbe. Señor director, queremos verlo, por favor. ¡Ay, qué fuerte! La polémica sobre las resbalosas sigue sacando chispas y sobre todo muchas interrogantes, ya que la primera en la lista sería Melisa Loza, pero sus compañeros y quienes la conocen pensarán lo mismo. A mí me parecería bien raro ver a Melisa en una de esas situaciones porque yo nunca por lo menos la he visto meternos en una relación porque siempre ha sido una persona para mí, o sea, para mi punto de vista y como yo la conozco, recta, siempre no quería meterse en problemas, siempre ha estado interesada en intentar hacer algo en la televisión en todo sentido y es más, ella siempre ha intentado cuidar su perfil mucho. Si ella lo ha dicho es porque algo le debe fastidiar, pero pienso que hay maneras para todo, ¿no? Si es que ha tenido un malentendido con Melisa, yo creo que por último podría hablarlo, aclararlo y no lanzar esos dardos y en indirecta, porque en verdad de indirecta no tenían nada, yo creo que fueron bastante directos y fueron bastante fuertes. Su ex compañero Gino Pesaresi no la ve con esa etiqueta, en cambio Cardoso tiene sus dudas. Yo no puedo decir ni juzgar porque yo nunca vi nada y ahora salió esas cosas, me curioso, ¿no? Sí, porque si es ella la verdadera resbalosa, la hace muy bien porque nunca me di cuenta de nada. Era una chica normal como cualquiera, todos tenían una amistad, pero están hablando de eso de meterse con un hombre comprometido, entonces jamás iba a hacer algo, entonces también en el set. Entonces, ¿era caleta? Aunque Ivana lanzó la primera piedra, nos quedan dudas sobre por qué la meten en ese costal. Ah, sí, ¿no? De la resbalosa. Losa. No te atores, no te atores. ¿Te suena familiar? El rumor que soltó Ivana de las pruebas que tiene supuestamente Melisa Cluj, de una persona de ese programa y por eso la separación de Melisa con Diego hace una semana y pico. Ya lo había escuchado, ya lo había escuchado como que había una desesperación por soltar esa información. Yo la conozco muy superficialmente desde el tiempo que estuvo con Joshua, muy poco. Nunca la he visto a ella así, pero tú sabes que hay gente que dice cosas, uno escucha algunas cositas que no se pueden repetir, pero que te dicen, ¿qué? ¿en serio esta persona es así? Y tú la ves y dices, no, no, no me imagino esto, pero hay cosas ahí que se prestarían como para que uno piense que el asunto es medio extraño. Y si Ernesto pudo verlo siendo amigo íntimo del pavito Joshua, Alejandra habrá escuchado algún comentario de su potro. La verdad no la conozco en ese aspecto, yo traje con ella, creo que fue un mes y medio, dos meses máximo, y tampoco es que con ese tiempo pueda opinar de una persona, ¿no? Pero bueno, me imagino que si las cosas no son ciertas, pues puede aplicar una demanda, ¿no? Al menos yo nunca he tenido problemas con una pareja o algo, con ella no, nunca he escuchado tampoco, así que bueno, no sé, pues ya me imagino que con el tiempo se agarran las cosas, ¿no? Pero yo no juzgo antes de tener las pruebas, puede saber, ¿no? Y tú no has visto un mensajito de ella hacia Guti, nada, jamás, no, estaría colgado. No, 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 no. Pero si bien no vio directamente algún coqueteo resbaloso por parte de la diosa, de todas maneras, sabe que abundan aquellas que como sea, quieren probar del postre ajeno. Lo que pasa es que cuando yo estuve en el reality, yo estaba con Mario y ella estaba con Guti. Entonces yo la veía con Guti y yo estaba con Mario, entonces no vi nada extraño en ese mes y medio, ¿no? ¿En el mundo de los reality hay mucha resbalosa? Parece que sí, ¿no? Sí. ¿Te ha tocado vivirla o así, echarla a un costadito? Sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Más o menos desde acá o desde real? Ah, no, eso sí que en Bajo la Tumba. No con Guti ahorita, con Guti no me ha pasado felizmente. ¿Con Mario? No, con algún ex por ahí, no, es que no. Pero tú sabes, ¿pero de qué resbalosa ha resbaloso? Siempre y en todos lados. De todas maneras, hija. Y quien al parecer sabe dónde apuntar el dardo para el chimichimi es Tilsa Lozano. Y Melisa Loza no es un nombre desconocido cuando hablamos de las resbalosas. ¡Pensá, guacho! Quiero saber quién es la resbalosa. Ayúdame que no entiendo. O tengo que llamar a la ministra de la mujer para que me explique. Y si Tili lo dice, que San Pedro se lo bendiga. ¿Para esto también intervendrá el ministerio o no? Ahora la señorita. Melisa siempre es una señorita. Sí, algo que podría criticar es que no ha sabido elegir en sus caminos, pero bueno, pues así aprende. Ya sorprende que a Melisa Loza le pongan este adjetivo. ¿El de la resbalosa? No sé, pues no sé, de repente se para cayendo en el reality porque está mojado el suelo, ¿no? Puede ser. O pasa con la gente que suda mucho en competencia, tú y eso, oye, ¿por qué es tan resbalosa, no? Puede ser que por ese lado, ¿no? Por ese lado, ¿no? El otro lado yo no lo he presenciado. O sea, uno ve un día uno con una, el otro con la otra y así, estoy como así muy liberal. Hacemos cosas. ¿Melisa también estaba dentro del grubito, si la has visto? No. No, a ver, no, una vez vi, sí, a Melisa en una situación con una persona que no tiene nada que ver al ambiente, pero no sé si tenían una relación o no, capaz que sí tenía una relación y yo no sabía nada. Entonces la gente se empieza a relajar y empieza a contar los rumores que desde hace tiempo manejan, pero no se atrevían a hacerlos públicos hasta que alguien rompe el hielo, como normalmente pasa. Pero vamos a revisar el Instagram de Melisa Loza, a ver qué es lo que ha puesto para sus seguidores en estos días. Ahí lo estás viendo en tu pantalla. Un poco más de retorno, por favor. Dice, así como en el pole dance es un tubo por donde una se resbala, así son las palabras de los que tratan de difamarme. Igual me resbala. Que se lo pase a la ministra. ¡Ah, qué fuerte! Claro, pásale esto a la ministra, pero está bien, tenés toda la razón del mundo. Claro. ¡Mi ruido! ¿Preocupada por la ministra? El mensaje y el archivo adjunto donde está en tu foto, mándale esto a la ministra. Para que vean lo preocupada que está. Claro. A ver, ¿qué otra cosa puso, señor director, por favor? ¿Qué tal? A ver, pone esta mano, es la suya, ¿no? No sé si ese tatuaje corresponde a ella. Bueno, pone una mano donde hay un tatuaje que dice pasión. Entonces pone abajo. Apasionada de la vida. Apasionada por mi trabajo. Apasionada por mi hija. Apasionada por mi familia. Lo demás se desliza y se va al agua sucia. Cada vez que se meten con alguien de la parándula, sea quien sea, empiezan a poner unas, ¿cómo le llaman? Frases célebres de Google. Ya, empiezan a googlear rapidísimo. A ver, pero desesperadamente a ver qué le va. A ver qué va con la situación con la que estás pidiendo. Exactamente, pero no es la única. Pero eso no es todo. Esto es una conversación por WhatsApp entre Melisa Loza y Richie Boy. ¿Quién es Richie Boy? El reportero de La Noche es Mía. Entonces, la vamos a leer aquí. La vamos a hacer pública. Verificado, que es el celular de Melisa Loza, obviamente se ha comunicado. ¿De cuánto fue, Renzo? Con Richie Boy de La Noche es Mía. Y la conversación es la que sigue. Buen día. Reina, ¿estás? Eso quiere decir, cuando dicen reina, ¿estás? ¿Quién le dice? ¿Melisa a Richie o Richie a Melisa? No sé, aclárame. Ya, entonces pone reina, ¿estás? La parte verde es Richie. La parte blanca es Melisa. Ya, entonces ella responde. Hola, buen día, ¿cómo estás? Acá, reina. Con todo lo que hablan supuestamente de ti. ¿Qué más, hermana? La Richie Boy la quiere hacer entrar en confianza. Claro, no para que caiga, claro. Es astuta la Richie Boy. Dice, sí, es increíble, la verdad. Ya no me sorprende nada, le dice Melisa. ¡Mi muero! ¿Qué más dice, señor director? Siguiente pantallazo. ¡Ja! Tú eres soltera y hace lo que quiere, le pone. ¡Sí! Sí, soy soltera y parece que eso les da inseguridad a algunas personas. ¡Sí! Soy blanco de críticas. Tantas acusaciones falsas. Es lamentable. Yo no tengo nada que ver en todo lo que se dice, la verdad. Pero bueno, ni modo. Yo estoy acostumbrada a este tipo de cosas. Siguiente pantallazo, señor director, gracias. No, no estoy acostumbrada a este tipo de cosas. Pone, me parecería que sí, porque desde la época en la que participabas en realities anteriores, ¿no? Con otros conductores, eso, tu nombre ya salía. Así que no te hagas la novata. Bueno. Y pone, amiga, ¿sabes que cuando el río suena es porque en piedra está? O sea, Richie Boy la intenta hacer sentir exitosa para que ella se relaje, se suelde y siga hablando, siga hablando, ya. Él le hace la batería. Y dice, jaja, jaja, averigüense bien las cosas. No, manda tarea. Melisa Club, también háblale por el club. Melisa, cada uno dice ellos, Melisa Club, de Club, de Melisa Club, no sé. Dice, yo creo, hermana, que ellos son los pendejeretes. Y a sus mujeres les dicen, yo no fui, ella es mi, mi qué. A ver, vamos a ver qué le dice a Richie Boy. Ella, a sus mujeres le dicen, yo no fui, ella, yo no fui. Es ella, mi amor. No entiendo lo que quiere decir Richie. Bueno, yo no tengo nada que ver en ese tema. Que quieran crear algo o difamar es otra cosa. Correcto, le responde Melisa. De verdad, ¿ves? Le pone, ay, qué fuerte. Es coloquial la conversación, nos dice ella. No se pueden dejar llevar por, ¿por qué? De verdad, no sé, ahí hay un vacío. Ahí, no se pueden dejar llevar por especulaciones. Felizmente la gente que me conoce sabe quién soy. Y con eso me basta. No tengo vela en este entierro. Más bien, diría que tiene un sirio. En serio, hermana, me pides declarar, hermana, me pides declarar, porfa. ¿Cómo? Tú sabes que es difícil, pero si no encantada, Richie. Tú me caes súper bien. Te agradezco el interés, pero no tengo nada que temer. Tengo mi conciencia súper limpia. Puedo descansar tranquila, gracias a Dios. Ahora, ella puede decir también que tiene su conciencia tranquila porque si ella es una mujer soltera y en su momento hizo lo que le dio la gana, ¿por qué un hombre soltero cuando hace lo que le da la gana está todo ok? No, está claro. Acá el problema no es lo que Melissa Loza haga con cualquier edad tenga la gente con la que ella decida tener lo que quiera. Si quiere tener un novio de 18 para arriba no está cometiendo ningún delito. Ahora, el tema no es ese. El tema es que se le acusa de meterse o de mandar mensajes o de calentarle motores a la gente que tiene una relación. Eso sí, ya es. Eso estamos hablando. Acá nadie va a juzgar con quién decides estar, los sueños de diferencia. ¿Quién va a juzgar eso? Nadie. O sea que tú dices que ella en varias oportunidades se ha metido dentro de una persona. Bueno, es lo que se desliza. A mí no me pasa. Pero bueno, dice, cuando uno está en otra. No, ah, dice, tú antes decías que otra se metía en todo. Ahora te dicen de todo. Cuando uno está en otra, abocada a mis temas personales, no tengo la menor idea del por qué. Se la agarraron conmigo y hasta risa me da, en serio. Richie le dice, Meli, pero eso mismo lo provocan o lo dicen tus propios compañeros. Abre los ojos. Bueno, y de ahí ella que responde. Siguiente pantalla, señor. No le temo a las víboras. Yo sé que no le teme a las víboras. De hecho, a veces la saludo. Y qué mente la tuya. Y ahí dice, ¿a quién te refieres? ¿A quién? ¿A quién te refieres? Obvio, si Ivana habla es porque Mario le dice. Ya le jodí por a Mario. O es que es una estrategia de macho le pone a Richie. Con letras mayúsculas, se emociona. Dice, que dicen que todas se mueren por él. Plop, se cae como con Dorito. Dice, de verdad, me da risa que te fijas a mí en cosas que no tengo nada que ver. A mí me da risa. En historias ajenas a mí. Pero eso no es todo, porque Estefan y Loza le responden.